¡Hola lindos! ¿Cómo están? Con 50 de hoy, hoy mi nombre es como Ando, aprovechando y cantando de cigarrillo, ahorita se suele un video para ustedes, miren, 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 bueno, vamos a cambiar esta ropa, me voy a poner ropa para irme para abajo y quiero que ustedes vean como yo me he cambiado la ropa. Gracias. 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 Si, me parece, ya me cambié la ropa. Chao chicos. Le voy a doblar esto. Voy a doblar lo cual.